Escúchame, ¿hay alguien que no te haya pagado? Sí, varios. ¿Un chulú? ¿Quién? Mira, yo tuve dos manayers que me robaron. Ni un inicio antes de llegar a la tele. Ya, me robaron. Me daba cólera porque la plata entraba, pero yo nunca veía plata. Mi tío hacía esto, hacía lo otro, pero no veo plata. Y me quedaba así. Después de un tiempo... Eso te ha pasado, Coco. A mí me dejaron en otro país, sin plata y sin pasaje de regreso. ¿Qué hiciste? Llamar a mi mamá. Para que te mande el pasaje y te... Y no solamente estaba yo, estaba con un elenco al que yo había llevado porque habían contratado supuestamente el elenco completo de este show que yo presentaba. Y era mi responsabilidad. ¿Tenías que responsabilizarte por todo el elenco? Tenía que. Así aprendí, así me enseñaron y así tenía que yo actuar.